¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Perfecto. Muy bien. Igual. Dale pino Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperalo, esperalo, esperalo. ¡Lucha, eh! ¡Lucha, eh! ¡Después, después, después! ¡Después, Pino! ¡Ahora, Pino, ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pino, por ahí, dale, andá! ¡Mira, Pino, arriba, a mí! ¡Puede al revés, pino, arriba! ¡Va, Pino! ¡Va! ¡Va, Pino! ¡Va, Pino! ¡Va! 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 ¡Va, Pino! ¡Va! No, no, no. No, no, no. Un abrazo, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Vuelta, ¿eh? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, dale. Epa. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vamos, chicos. Epa. Seguilo, 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 seguilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Siga tocando, siga tocando Muy bien, así Está bien, está bien Siga tocando, siga tocando 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 Siga tocando, siga tocando, siga tocando Siga tocando, siga tocando Siga tocando, siga tocando, siga tocando... ¡Dale, blanco! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale! ¡Dale, Bruno! 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 ¡Dale! 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 ¡Dol! ¡Ajudo! ¡Dale, Bichon! 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 ¡Dale, Bichon!